Y recuerda, OK Cars es con Z. Qué bueno que no me chequearon el crédito. Tenemos los requisitos más bajos de ingreso en la industria. Ofrecemos financiamiento aquí mismo. Y mira qué bueno que no me chequearon el crédito. Problemas con tu crédito y necesitas una oportunidad. Te entendemos. Tenemos nuestro propio financiamiento, así que llama ahora.